5 medios de transporte alternativos al metro. Número 1. Trollebus. Autobuses eléctricos distribuidos en 8 líneas de operación que atraviesan la urbe. Cuenta con su carril confinado, a menudo en contrasentido a las avenidas que recorre. Número 2. Taxis. De servicio individual. Cobran tarifas diferenciadas dependiendo de su capacidad. No te fíes mucho, porque luego aplican la de Es que para allá no voy, joven. Número 3. Autobuses urbanos. Su antecedente directo son las ballenas, los camionzotes azules de los 70's. Hoy se dividen entre la red de transportes de pasajeros, o RTP, y empresas privadas. Número 4. Metrobús. Es un servicio de transporte de pasajeros bastante reciente, que en sus poco más de 15 años ha crecido hasta operar en 7 corredores. Número 5. Tren ligero. Primo hermano de trollebus, porque ambos son eléctricos. El tren ligero recorre alrededor de 13 kilómetros divididos en 18 estaciones al sur de la capital.